En horas de la tarde, el jueves 19 de abril, se presentó un fuerte agarrón en la placa de Famosos Colombia por un pedazo de queso que se encontraba sobre el mesón de la cocina. Todo ocurrió después de que Pantera estuviera cortando unos pedazos de queso para disfrutar con sus compañeros a modo de snack. Sin embargo, se percató que la clara de contenido Nera Sierra, también conocida como Larbi Costeña, tomó uno antes de tiempo. Luego de lo sucedido, Hornela Sierra se retiró del lugar y debido a su forma de ser rompió en llanto y quiso desfogarse con sus amigos más cercanos de la producción del canal RCN y la app Biz. No obstante, no fue muy bien recibido por Pantera, quien quiso encarar la situación luego de vivir la segunda pelea con la joven de 24 años en la que va la semana. Este dijo, yo cuando me he metido con el mercado, yo cuando le he dicho a la gente que no coma nunca, eso a mí no me importa. Cuando no había comida, yo era el que menos se quejaba, entonces no me parece justo. Frente a lo ocurrido en la cocina, Alfredo, quien estaba manteniendo una conversación con Hornela y la segunda manifestó, no está de acuerdo con la forma en la que Pantera le reclama a sus compañeros, pues pese a que en algunas ocasiones puede tener razón, no utiliza las palabras ni el tono de voz adecuado para respetar su opinión. Al escuchar que sus compañeros estaban hablando de la situación ocurrida con Hornela mientras la creadora de contenido no lograba contener el llanto, Pantera entró a la habitación y fue confrontando a Alfredo, quien le pidió respeto por Hornela. En ese momento, los integrantes de la casa de los famosos colombianos se enojaron aún más, pues no lograron llegar a un acuerdo.